Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre estudios y tips y apps y organización porque hoy voy a hablaros de mis 5 aplicaciones favoritas para organizarme el estudio, estudiar y también para mantenerme ahí concentrada y motivada. Si queréis más tips, tengo varios vídeos que os dejaré por arriba en las tarjetas de tips para mantenerse motivado, tips para superar esos días que nos cuestan y que estamos muy espesos, os he ido haciendo varios vídeos de estos ahora que estamos todos encerrados y estudiando desde casa, espero que os puedan servir estos tips. Pero en fin, no me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo. Empezamos con una herramienta de organización, sí, y para mantenernos ahí concentrados, centraos, porque es la aplicación de enfoque. Es una aplicación que hay para iOS, pero es una aplicación del método Pomodoro, que es ultra hiper mega ya conocido y utilizado. Es el método este que tú estableces una duración para tus sesiones de estudio y te haces unos pequeños breaks. Esta aplicación es la vida porque te mantiene ahí concentrado y luego te obliga también a hacer un poco de descanso, a despejarte, que como os dije, para los tips de estudiar online es algo muy importante, al menos encuentro yo, que es muy necesario el no estar aquí 5 horas cada día, sino que levantarte, hacer pequeñas cosas, despejarte y luego volverte a poner. Para esto utilizo la herramienta del método Pomodoro, el timer, hay tropecientas mil aplicaciones diferentes, yo en concreto uso esta porque es la que encontré y es la que me gusta, pero podéis incluso utilizar vuestro móvil, en plan el reloj, la app de reloj del móvil y tú te pones un temporizador y te marcas tus pautas y ya está. Pero si sois los que necesitáis concentraros y evitar entrar en redes sociales, estas cosas, hay un montón de apps que te sirven tanto para el móvil como para el ordenador, que te bloquean estas redes y estas webs, así que tienes que mantener ahí enfocado. Pero en fin, que yo no la uso para eso, sino la uso para marcarme esos tiempos dentro de las sesiones de estudio. La siguiente aplicación es Notability y esta es una de mis favoritas. Cuando tenía mi iPad antiguo utilizaba GoodNotes o Notes Writer, una de estas que es otra de las más conocidas, creo que GoodNotes es la otra más famosa parte de Notability, que GoodNotes es un poco más barata que Notability. Sí, Notability es de pago, pero para mí lo vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Miraroslas, tú os las podéis comprar, pero en fin. Notability yo la utilizo para hacer todas mis lecturas, para hacer apuntes a mano, tengo ahí un montón de ejercicios de práctica de japonés, ejercicios del curso, cosas de la carrera, tengo un montón de cosas. Pero es la aplicación que uso para escribir a mano, leer y marcar PDFs para luego poder hacer apuntes y demás. Esta aplicación la tengo tanto para el MacBook como para el iPad. En el iPad sin duda alguna es donde más la utilizo. También la tengo en el móvil que puedes consultar y tal, pero donde más la utilizo es el iPad porque la uso con el Apple Pencil, porque me gusta mucho el poder escribir y hacer mis apuntes a mano en digital. La siguiente aplicación es una aplicación que ya os he recomendado bastantes veces, creo, sobre todo porque es la que utilizo yo para japonés, para estudiar kanjis y vocabulario, y es Anki App. Es una aplicación de flashcard y es una aplicación que podéis utilizar tanto en el móvil como en el iPad. Yo la tengo en ambos dispositivos y donde más la uso sin duda es en el iPhone, porque así cuando estoy en el móvil voy caminando o lo que sea, siempre llevo las tarjetas encima y puedo estudiar usando esa aplicación. La podéis usar para muchas más cosas que no, idiomas, preguntas que tengáis que estudiar para un examen, os ponéis la pregunta, la respondéis no sé qué y en la otra cara de la tarjeta podéis tener redactada toda la respuesta o los puntos clave de esa parte de información que tenéis que estudiar para un examen. En fin, es una app que es muy completa y muy práctica porque además, aparte de ponerte tú a hacer tus propias flashcards de tus cosas, hay un montón, un montón, un montón de packs que tú te puedes descargar. Y por ejemplo, si estás estudiando un idioma, como en mi caso es japonés, encontrarás un montón en plan, vocabulario del N5, vocabulario para el First Certificate of English. Hay un montón de gente que se ha hecho los packs y los cuelga y los comparte y encontraréis un montón de opciones que os podéis descargar. Yo creo que tengo incluso alguno para estudiar Nautica, para estudiar el PER. O sea, es que hay absolutamente de todo. Y a ver, esta no es la única app que yo, de las que he probado, la que más me ha gustado y la que obviamente, pues esto de poder descargar de los packs es un puntazo. Pero luego tenéis Quizlet y hay muchas otras que podéis encontrar que hacen lo mismo, que son simplemente flashcards en plan digital. La cuarta aplicación es una herramienta que utilizo bastante, que es CamScanner y es básicamente una aplicación que hace que tu cámara sea como un escáner. Por lo tanto, si tienes tropecientas mil hojas de apuntes y no te quieres llevar un carpetorro encima y las quieres tener o quieres hacer como rollo una copia de seguridad de tenerlas guardadas en el Drive o lo que sea, o necesitas compartir tus apuntes con alguien, puedes hacer fotos y rollo medio escanearlas con esa aplicación. La podéis exportar a PDF, a foto, lo que mejor os vaya. Yo la utilizo tanto para estudiar como para el trabajo, si he tenido que escanear documentos, hacer alguna firma en algún documento y luego escanearlo. Bueno, de tanto. Hay más, hay en plan, si tú pones en plan escáner, os saldrán un montón de opciones, pero a mí CamScanner es la que más me gusta porque además tienes como la opción de hacer múltiples fotos, combinarlo todo, no sé qué, no sé cuántos. Y la versión gratuita es muy completa. Lo único que te ponen en plan PDF made with CamScanner, en plan la marca de agua. Pero muchas veces esto me ha dado igual, así que es una opción muy práctica, sobre todo en cuanto al estudio, para tener los apuntes encima y en digital. Just in case, no sea que se nos vayan a perder o lo que sea que pueda pasarles a los apuntes, lo tenéis ahí todo bien guardadito. Y en la quinta categoría, la quinta posición, la quinta herramienta, aplicación de organización que utilizo, aquí os voy a dar diferentes opciones porque sería utilizar un gestor de tareas. Para esto hay varias opciones. Mi app favorita últimamente, lo sabéis, os he hablado de ella en muchos vídeos y tengo pendiente haceros el vídeo, el vídeo sobre esta aplicación, es Notion. La vida, yo me organizo la vida entera, los vídeos, los estudios, todo, todo lo organizo en esta aplicación. O sea, en esta aplicación podéis usarla para los estudios, incluso para organizarlos el semestre, las notas, poner ahí, hacer los trabajos directamente ahí, podéis hacer los apuntes, es ultra, hiper, mega increíble esta aplicación. Hace mucho tiempo la descubrí, la empecé a usar, se me hizo un poco bola porque era muy compleja, muy completa, era demasiado guay la aplicación. Y entonces dije, adiós. Me decanté por opciones más simples, más sencillas y tal, pero ahora que tengo la necesidad de tener muchas cosas organizadas en digital, que no el Bullet Journal. El Bullet Journal me sirve mucho para mi organización del día a día y de mi vida personal. Pero para todos los proyectos que llevo yo entre manos, entre vídeos y todo esto, me es mucho más práctico tenerlo en Notion y es una aplicación increíble. Ya os haré el tour porque son muchas horas de práctica y de aprender cómo funciona y tutoriales, pero vale mucho la pena. O sea, lo prometí, os haré el vídeo cuando ya lo tengáis todo bien preparado. Otras aplicaciones que podéis usar de este estilo, podéis usar Asana, podéis usar Trello, hay un montón de opciones que son más visuales, más tablero, etc. Pero yo ya os digo, apuesto por Notion porque es como todo ahí, todo, todo, todo junto. O sea, me planteo los objetivos de estudio, me organizo las tareas tanto para mi estudio autodidacta de japonés como para el estudio del curso de la UOC. Ahí pues me guardo todos los archivos, tengo referencias, cuando hago algún trabajo me puedo guardar ahí todos los links o lo que os digo, incluso redactar, en plan el manuscrito, no. La primera versión, digamos, ¿no? Para luego pasarlo a limpio y ya hacer el PDF exportado. En fin, es muy, muy práctico, tienes muchas opciones para organizar las cosas por listas, tableros, timelines... Me encanta, o sea, mi favorita. Pero yo os digo, Asana es como más to-do list, también es muy, muy práctica. Y si no, siempre tendréis nuestro querido Trello que también es como muy conocido en cuanto a productividad y que también es como más visual porque se organiza sobre todo así en forma de tablero y tienes pues todas tus tareas ahí organizadas. Ideas, pero usar un gestor de tareas o incluso podéis usar el Bullet Journal, ¿eh? O sea, lo que mejor os vaya. Yo encuentro que tener el Bullet y tener Notion, en este caso, tener las dos opciones es con lo que mejor me estoy organizando. Y dices, bueno, pues ya está. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya tendríamos aquí las cinco aplicaciones de las que os quería hablar. Pero un extra... Sería la Google Suite. El Drive, el Google Docs, el Excel... O sea, no hay nada mejor que poder tenerlo todo en la nube, tenerlo y poderlo acceder desde diferentes ordenadores, desde el móvil... Es como que siempre lo tienes ahí a mano. Como os he dicho antes, yo ya no uso Word, yo uso Google Docs para hacer los trabajos y de hecho podéis utilizar, que yo lo hacía para muchas entregas, sobre todo en la carrera de diseño, que prefería entregar las prácticas en versión display, en versión horizontal, que no en el típico documento de Word. era usar PowerPoint, o también tenéis la opción de Google, para hacer y diseñar las prácticas. O sea que... La suite esta de Google para mí es un must, porque tienes el Drive para poder guardar las cosas, si necesitas ahí exportar las cosas del campus, o lo que sea, las lecturas, lo tienes todo ahí. Luego desde Notability me puedo descargar esos archivos directamente al iPad, puedo hacer las exportaciones de las diferentes prácticas, no sé, o sea a mí la suite de Google me encanta, el de Excel también es el que utilizo para organizar pues que es contabilidad, o si hay que hacer bases de datos, o estas cosas. Y para mí el puntazo es poder tenerlo todo en la nube, que esto es algo que os he dicho muchas veces, de tener una copia de seguridad en la nube, podéis utilizar Mega, que es la que utilizaba yo antes también, podéis utilizar el servicio de iCloud de Apple, podéis utilizar el Drive de Google, en fin, que es una buena idea, aparte de tener vuestros apuntes, vuestros trabajos y todo en el ordenador, pues tenerlo también una copia en la nube, porque nunca se sabe lo que puede pasar, y más vale no perder las cosas. En fin, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, decidme abajo en comentarios cuáles son vuestras apps favoritas, si hay alguna que creáis, o a Cris, si te gusta Notion, esta te va a encantar. ¿Has gustado alguna vez esta? Dadme ideas y recomendaciones, porque yo sabéis que voy probando siempre cosas, y me da muy a épocas de que estoy obsesionada con esta pizla que utilizo, luego me cambio a esta, en fin, lo que necesitas en ese momento es lo que vas usando. Pues nada, que os dejo, como siempre abajo en la cajita de información, un montón de links, me podéis encontrar en todas estas plataformas, estamos en Twitch haciendo directos, dentro de aquí poco, el día 1 de abril, abriré la tienda online de Hackme, no sé si estáis preparados para todo lo que se viene, porque vamos a tener pegatinas del bullet journal, pegatinas de quotes, cosas de organización, tengo muchas, muchas ganas, estoy trabajando muy duro en esto, así que espero que os guste mucho, y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!